En la hora social hubo un robo el fin de semana, pero no la primera vez, a ellos también ya le robaron varias veces. A nosotros acá también, en varias oportunidades, también sufrimos algunos robos. Pero bueno, no hay demasiada seguridad en esta zona, en esta cuadra. ¿Es un tema de preocupación de todos los comerciantes de acá? La verdad que sí, porque ya son varios los negocios acá que fueron robados. Y sí, es una preocupación grande, la verdad. Y bueno, no solamente eso, sino también sufrimos saqueos en la época de diciembre del 2013. También tuvimos unos días de los saqueos, bueno, ya es conocido aquí en la provincia. Bueno, nosotros también fuimos uno de los saqueados. También no tuvimos ningún tipo de respuesta el día de hoy. Yo antes tenía estanterías, exhibidores acá al lado de la vidriera. Los tuve que sacar. No puedo dejar en exhibición nada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque por ahí venían grupos grandes de gente. Normalmente esta gente viene en tres personas. Uno distrae, uno o dos cubren un poco y otro atrás. Es increíble la calidad y la velocidad con lo que lo hacen. Abren candado, abren seguro. Uno se descuida un momento. Y se ha perdido mercadería, equipo, celular, en el caso nuestro. En esta calle, sobre todo, los locales de acá que tienen vidriera. Y bueno, acá también yo puse reja, pero rompen los candados, esas cosas. Rompen los vidrios y, bueno, manotean lo que se pueda. ¿En cuánta oportunidad te robaron? A mí tuve la suerte de ninguna. ¿Por qué? Porque puse reja. Pero me intentaron romper los candados muchas veces. Voy cambiando un montón de candados. Y bueno, a los locales de al lado, sí. Fácil, cinco o seis veces a esos de OSPE, a de la peluquería. Y acá al lado hay una chica que se llama Machado. También le robaron un montón de veces. Todos los días hay robo, hay arrebato de cartera. Y siempre corren hacia la avenida y bajan hacia Villa Belgrano. La policía no puede hacer nada porque saltan a la baranda. En el caso de mi local, han roto dos veces la vidriera. Otra vez entró alguien corriendo y arrebató ropa. Ayer a dos señoras le arrebataron la cartera y corrieron hacia la avenida. Después acá en los locales de frente, hay uno que tiene seis, siete robos. Otro que tiene cinco. Con rotura de vidriera. Hay una oficina que ayer le rompieron por segunda vez la puerta. En el caso de ustedes, ¿tuvieron que buscar el sistema de protección? Y lo único que se puede hacer es vivir entre rejas. Trabajar entre rejas, vivir con mallas en las puertas. Y ha temorizado. Generalmente es en hora del día, de la noche, ¿cómo es? Cuando hay rotura de vidriera es en hora de la noche o los días feriados. Y los arrebato hoy a la mañana, a las nueve de la mañana, con una navaja. La han agarrado a una señora allá. Le cortaron la cartera. Ha intervenido una mujer policía para defenderla. Y la agredieron a la mujer policía. También la han lastimado. Y el muchacho pasó corriendo por acá, por la necochea, y bajó por el... ¿Solo? El muchacho este, sí. La otra señora en la avenida la agarraron entre dos.